¡Ale noticias, señor! ¡Ale noticias, señor! Vídeo que llamo siempre te amaré Y si quieres ser es el chino nalador Y si eres borracho y loco para mí Escucha, ¿cómo dice? Sabes usar el gigante amor ¡Qué bonito, bueno! ¡Vamos que te adoran! ¡Vamos, Einstein! Porque mi amor, nada ni nadie nos va a separar Porque mi amor, nada ni nadie nos va a separar Es que es verdad que quiero, mi niña ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? Aquí está? Ha, veamos. ¿Aquí está? ¿Qué options es? que yo soy un gran mujeriego y que te rostro solo da poder poderío para las calles y que yo de la noche perdonaré y que se buscan de brillos y un bajo y que están borrachos y yo con tal vez pero tú sabes que yo no te amo y que yo nunca te paré porque yo soy un gran mujer y que yo nunca te paré porque yo soy un gran mujer y que yo soy un gran mujer y que yo soy un gran mujer en un gran mujer y que yo soy un gran mujer y que yo soy un gran mujer Gracias.